Desconcertados por su primer descalabro ante Canadá, que cortó la racha invicta en el encuentro internacional preolímpico de básquetbol, la selección mexicana enfoca ahora su mira para retomar la brecha del triunfo, enfrentando a una complicada escuadra albiceleste para obtener su boleto en esta segunda fase y llegar a los Juegos de Río en 2016. México contra la selección de Argentina en el FIBA Americans Championship 2015, básquetbol profesional por el Instituto Morelense de Radio y Televisión desde el Palacio de los Deportes. Canal 49, el canal de Morelos. Canal 154 y 895 de Easy.